hola qué tal amigas y amigos saludos a todos bienvenidos nuevamente al canal espero que se encuentren bien y que la paz del señor esté con todos nosotros hoy te traigo un contenido que se trata de esa moneda que ven en sus pantallas una moneda de dos dólares y medio del año 1925 estaremos explorando su rareza estaremos analizando cuan qué tan valiosa es para los coleccionistas y por qué también estaré dando los precios según su grado o esta moneda se ha certificado solamente desde el grado ms 60 hasta el grado ms 66 en grado más alto no se ha certificado ninguna tampoco esta moneda de dos dólares y medio cabeza de indio no se han certificado ninguna prof también estuve buscando ese tipo de moneda con errores y no encontré ningún tipo de moneda de saco en error que se haya subastado antes de seguir con el contenido permíteme pedirte que si no te has suscrito te suscribas le de me gusta y activa la campanita para poder seguir adelante con el proyecto bueno hagamos la reseña que siempre hacemos de la moneda esta moneda es especialmente gustada y apreciada por los coleccionistas precisamente por su diseño artístico y su peculiar tamaño que la hace más pequeña que las demás moneda de su época de un dólar o sea la moneda de su época que hacían de un dólar eran más más grande que ésta que es de dólar y medio de oro también el hecho de que se hagan fabricados o acuñados durante poco tiempo la hace también ser muy apreciada y buscada por los coleccionistas o sea esta moneda se acuñaron pocas y eso es lo también lo que hace una moneda valiosa y coleccionable ahora hablemos de las características de la moneda esta moneda tiene un borde estriado su composición es este oro tiene un diámetro de 18 puntos milímetros y un peso de 4.18 gramos el precio de la moneda de fusión precio de fusión quiere decir que que echa oro es de 223 dólares y su diseñador o diseñadora fue bella lyon pratt bueno ahora hablemos un poco de la moneda de probemos los detalles de los precios según su grado de conservación como pueden ver en el vídeo la moneda de la que estamos hablando es una moneda de dos dólares y medio del año 1925 también conocida como cabeza de indio es una moneda de oro del año 1925 el precio de referencia de esta moneda oscila entre los 200 266 dólares hasta 6440 dólares así como lo escuchan el precio de referencia es de 266 dólares el grado más bajito hasta 26 mil 440 dólares y como le había dicho el precio de fusión o sea la moneda hecha convertida a oro nada más es de 223 dólares ahora vamos a hablar de la moneda según su grado o sea los precios según su grado empecemos por el grado más bajito que se ha certificado esta moneda que es el ms 60 y tiene un valor de 513 dólares y esta misma moneda certificada en un grado ms 61 tiene un valor de 519 dólares y certificada en ms 62 tiene un valor de 531 dólares y certificada en grado ms 65 tiene un valor de 810 dólares y certificada en grado ms 60 y certificada en grado ms 65 y certificada en grado ms 60 y y esa misma moneda 2 dólar y medio cabeza de indio del año 1925 certificada en grado ms 66 tiene un valor astronómico de 12 mil 550 dólares así como lo escucho en grado ms 66 tiene un valor de 12 mil 550 dólares bueno hasta aquí el contenido si te gustó dale me gusta comparte y activa la campanita y esperen muy pronto el club de fan del canal que pronto tendremos bueno ahora voy a leer los comentarios hasta la próxima mi gente